Y bien, este día nos hemos venido al MUNA, el Museo de Antropología de El Salvador, donde este día habrá una presentación de un arte muy exótico aquí en El Salvador, el Belly Dance. Es presentado por Samira Belly Dancers. Every melody has a rhythm, and every rhythm has its own rhythm. Hire,ire, put the rhythm and the rhythm together. So relax your body and your heart. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.